Música Bueno pues Sandra León, bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, no es que sea deseo que también, pero empieza a ser hecho Vamos a ver, empieza a haber fisuras muy serias en la figura de Pedro Sánchez En su gobernabilidad, en la capacidad de mantenerse ¿Podríamos decir que empieza a resquebrajarse? Sandra Yo creo que sí, sobre todo por algo que hemos hablado en muchas ocasiones Que ya no es una cosa puntual, es que se le acumulan los frentes Tiene cada vez más frentes abiertos a todos los niveles Y no despeja ninguno, porque si dices, bueno, despejo uno y me entra otro Pues bueno, voy compensando, pero el problema es que es un suma y sigue Tiene así, a modo de resumen, problemas de gobernabilidad en Cataluña De gobernabilidad en España, hemos visto la debilidad parlamentaria Vamos a empezar para que la gente, Sandra, lo tenga más claro Has identificado siete, ¿verdad? Siete puntos de fisura Aunque luego me ha salido alguna derivada, no sé yo si no terminarán siendo mal Yo te aplaudo, si te salen más contra Sánchez, yo te aplaudo, tú no te preocupes Pero vamos a empezar si te parece Vas explicándolos y los vamos comentando A ver, fisura número uno, punto de fisura número uno Más que porque sea la número uno, sino por actualidad, por la inminencia del tema Esta semana tenemos la aprobación de la ley de amnistía Y esto no hay que perderlo de vista porque es un tema muy importante Que además tiene muchas repercusiones a nivel internacional, a nivel judicial A nivel de gobernabilidad también en Cataluña y en España Y por eso yo creo que es muy importante Se va a aprobar la ley de amnistía La ley de amnistía previsiblemente va a salir adelante sin ningún problema Pero claro, lo que es importante es lo que va a pasar a partir del viernes Que es cuando se publica en el boletín oficial del Estado A partir de ese momento entraría en vigor Pero ¿qué pasa? Que los jueces y tribunales tienen que ver si la aplican, no la aplican O qué hacen Y previsiblemente van a elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea Que por tanto será el que tenga la última palabra Claro, esto yo creo que al Gobierno le pone muy nervioso Y prueba de ello es una noticia que tú publicabas precisamente este lunes Con ese cambio de fechas de Cándido Conde Pumpido y el Tribunal Constitucional Él iba a emitir su veredicto sobre la ley de amnistía Antes de que se pronunciara la justicia europea Y ahora parece que lo retrasa ¿Por qué lo retrasa? Hombre, la Comisión de Venecia ha dado muchos varapalos a esta ley de amnistía Ha dejado claro que hay cosas que no son compatibles con el derecho de la Unión Europea Para empezar el tema del terrorismo No, hay que acabar con cualquier perdón del terrorismo sin matices Porque esto de que hay terrorismo light y terrorismo más fuerte No, o sea, la Unión Europea no pasa por eso Tampoco pasa por las comisiones de Lofer O sea, son muchos los problemas A los jueces, ¿verdad? Claro, entonces son muchas las cosas que a la Unión Europea le inquietan Y que probablemente se reflejará en el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Sí, fíjate Sandra Yo todas las conversaciones que he tenido con jueces, con magistrados y demás Durante todo este tiempo, la última este fin de semana Y me decían que ellos tienen el convencimiento 97-98% De que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se carga la ley de amnistía Que no hay manera de sostenerla Los datos que estabas mencionando Más, por ejemplo, otras de las cuestiones Que la Comisión de Venecia ha remarcado muchísimo Es el tema de que es una ley elaborada a dominem Es decir, tiene unos nombres y apellidos Son unas personas que van a verse beneficiadas simplemente porque ayudan a Sánchez Punto Lo cual hace saltar por los aires cualquier principio de seguridad jurídica Y el segundo, el ámbito temporal Que no se puede hacer una norma que la han ido ampliando Dependiendo de Oye, que me ha llamado Jordi Puyo el padre Venga, que hay que meter a los tres hijos El cachondeo es este Sí, sí, tal cual Yo creo que son muchas las razones que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Para echar atrás esta ley Es verdad, y esto hay que decirlo Pues la Unión Europea al final tiene muchos intereses políticos cruzados Y por mucho que pensemos que está todo hecho Siempre puede haber sorpresas Pero es verdad que yo creo que sería un escándalo Que se avalara esta ley en los términos en los que está planteada Porque toca de lleno los principios básicos de la Unión Europea Porque tampoco hay que olvidar otra de las cosas que ahora parece que se ha olvidado Pero que está ahí, que es la injerencia rusa O sea, es que perdonar a esta gente Es perdonar también la injerencia rusa Con todo lo que eso significa en el seno de la Unión Europea Entonces, yo creo y me gustaría confiar En que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Pues va a tumbar la ley de amnistía Y eso a su vez puede tener muchas implicaciones Muchas consecuencias Para empezar, para aquellos que se pueden quedar sin la amnistía soñada Pero para seguir también a nivel de gobernabilidad Porque, bueno, pues por mucho de que esto lo tumbe la justicia europea Y Sánchez siempre pueda decir Oye, nosotros hicimos todo lo que habíamos pactado Y es que ya si la Unión Europea no lo ha aceptado Pues no es cosa nuestra, ¿no? Pero al final eso, de una u otra manera Estoy segura de que se vería reflejado En las negociaciones con los independentistas Que al final son los que siempre tienen la sartén por el mango Totalmente de acuerdo Punto uno La ley de amnistía y sus consecuencias prácticas En el momento en el que se vea Uno, que eso sí que va a ser inmediato Que queda anulada, no la norma como tal Pero sí su aplicación Y dos, lo que acaba ocurriendo año y medio, dos años Sobre el fondo del asunto Punto dos ¿Cuál sería el segundo punto de fisura? Pues por hilar yo creo la gobernabilidad de Cataluña Hay que tener en cuenta que esto sigue estando en el aire Es verdad que en los últimos días se ha hablado de que a Esquerra se le podría estar convenciendo Porque Esquerra ha anunciado que va a hacer una consulta a las bases Y que las bases van a tener la última palabra Entonces, bueno, pues podemos pensar que ahí existe una posibilidad De que quieran investir ahí ya presidente Pero más allá de que esto a mí no me acaba de convencer del todo Lo que está claro es que ahora mismo estamos en un punto muerto Que en caso de que esto sea así A Esquerra le van a tener que dar absolutamente de todo Cosa que por otra parte ya a estas alturas no nos extraña Pero estamos hablando de soberanía fiscal En algún que otro medio se está hablando también De la vuelta al estatuto que se declaró inconstitucional en el año 2006 Con lo cual, en caso de que haya gobernabilidad Volvemos otra vez al chantaje permanente Que es más de lo mismo Y si no, pues estaríamos en un escenario de repetición electoral Porque yo a día de hoy sigo sin verle salida Con lo cual, por eso yo creo que este es otro de los frentes Que preocupa mucho a Pedro Sánchez Ellos quieren aparentar una total normalidad Todo va bien y ya va a ser presidente Pero lo cierto es que incluso aunque finalmente lo fuera Las cosas no van a ser fáciles Claro, Cataluña además Cuidado porque yo tengo toda la sensación de que está conectado al País Vasco En el País Vasco de momento no hay gobernabilidad Y hay una cosa muy llamativa y es que están todos callados Lo que quiere decir que están todos esperando a ver qué ocurre en Cataluña Obviamente Bildu está esperando a ver qué pasa con Esquerra Porque es su socio Es su socio en el Congreso y es su socio en el Parlamento Europeo No, no, yo estoy de acuerdo Es decir, independientemente de lo que pase Esquerra, si de veras acepta Investir como presidente a ella Termina de morir Porque está investiendo a alguien Que no ha llevado en el programa la ruptura de España Todos sabemos que lo lleva no en el programa Pero sí en el corazón Ya, ya, pero no lo lleva en el programa Por lo tanto los votantes no lo han votado para eso Resultado, o termina de cargarse a Esquerra O termina de encabronar a Junts Porque si le regala algo a Esquerra El que se va a enfadar va a ser Junts Y también depende del Sánchez Tercer punto ¿Cuál sería la tercera grieta que se le empieza a abrir a Sánchez? Pues seguimos hilando, ¿no? Gobernabilidad de Cataluña Gobernabilidad de España Lo estamos viendo La debilidad parlamentaria Ese bloqueo que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados La semana pasada en cuestión de 48 horas El Partido Socialista sumó dos derrotas Y digo sumo porque es verdad que la segunda Retiró a tiempo la ley para que no fuera tal Pero a ver, en cuestión práctica Es lo mismo, ¿no? O sea, retiro la ley porque no la voy a poder sacar adelante Es lo mismo que si la hubiera sacado Y me la hubieran tumbado Hay que recordar, sumar No aprobó la ley de abolición de la prostitución Y tampoco la ley de suelo Que como digo, antes de que llegara a votar en contra Pues directamente se retiró la ley Esto, más allá de los casos concretos De que puedan tener motivos para tumbar esas leyes y demás Lo que demuestra una vez más Es la debilidad parlamentaria de Sánchez Y el chantaje al que se somete permanentemente a este gobierno Y por tanto a España Y esto a mí yo siempre lo explico de una forma Que a lo mejor es demasiado simple Pero al final es como lo entendemos Aquellos que somos padres Sabemos que corremos el riesgo Cuando a nuestros hijos Todos les damos premios por algo De que nos digan No, no, ¿para qué haga esto? ¿Qué me vas a dar hoy? Pues es que esto es lo mismo Esto es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez Es que al final todos sus socios ya han dicho Vale, esto funciona así ¿Qué me vas a dar a cambio de que yo haga esto? Y claro, ¿cuándo es uno? ¿Cuándo es otro? ¿Cuándo es otro? ¿Cuándo es otro? Al final eso en lo que redunda Es en la ingobernabilidad de España Y esto, bueno, pues podemos aguantar Porque ahora mismo estamos con otros temas ideológicos Se va sacando de la chistera conflictos Para que parezca que sigue pasando algo Pero al final yo lo que digo Es que nos tenemos que replantear ¿Qué ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez Desde que llegó a la Moncloa? No digo desde la primera legislatura Sino desde el pasado 23 de julio Es que no ha hecho nada Es que todos son conflictos Todos son problemas Todos son cuestiones ideológicas Pero no ha solucionado Ningún problema de los ciudadanos Ningún problema de la casa También te digo que si estiras la vista Hasta la primera legislatura Te pasa olímpicamente lo mismo Porque al final Dices, ¿ha subido el salario mínimo interprofesional? Bueno, sí A costa de perder 150.000 empleos Dices, ¿ha sacado la ley del CSI? Dices, sí, sí, claro A costa de soltar a mil violadores O sea, empiezas a repasar Y dices, ¿qué es lo que ha conseguido de verdad? Ahora, no, totalmente de acuerdo Aparte, me temo que los siguientes puntos Pueden estar conectados con este que estás describiendo Porque, claro, todos los acuerdos que hace Con los ultra, ultra, ultra radicales Le desembocan en jaleos diplomáticos Jaleón con países Jaleos económicos Jaleos de todo tipo Vamos con el siguiente punto Vamos con el cuarto Venga, pues ahora que citabas tú Los jaleos internacionales Y los que pueden estar relacionados Pues en la esfera internacional Seguimos con dos conflictos abiertos Que nos pueden traer muchos problemas Le pueden traer muchos problemas a Pedro Sánchez Y le pueden traer muchos problemas a España Desgraciadamente, ¿no? Por un lado, y tú hacías referencia a los socios Está el tema de Israel Este fin de semana hemos vuelto a ver Un nuevo capítulo de enfrentamientos Porque aquí hay una cosa Que Pedro Sánchez parece no entender, ¿no? Cuando uno hace algo Tiene una respuesta, obviamente Que nos puede gustar más o menos la respuesta Pero es que lo que no puede pretender uno Es liarla y luego que nadie haga nada contra mí, ¿no? Y en el caso de Israel es lo que está pasando Pedro Sánchez se ha lanzado Al reconocimiento del Estado palestino Con dos países que no tienen Peso internacional ni peso europeo ninguno Como son Noruega y como es Irlanda Pero claro, lo ha hecho por libre Como quien dice O sea, no tiene el respaldo de la Unión Europea Y eso lo que hace es enfadar a Israel Como es lógico, ¿no? Sobre todo por el momento elegido Porque esto ya no es un debate De si hay que reconocer el Estado palestino O no reconocerlo Esto es un debate sobre si hay que reconocerlo En este momento Y encima, volviendo a lo de los socios Que tenga que aguantar a la vicepresidenta del gobierno Hablando de que hay que Palestina libre Desde el río hasta el mar Haciendo suyo ese lema de jamás Y hablando entonces, por tanto, ¿de qué? ¿De exterminar a los judíos? O sea, es que esto es una vergüenza Y luego nos quejamos De que el ministro de Exteriores israelí Haga un vídeo Que a mí personalmente no me gusta Pero es lo que decía yo antes, ¿no? Es que tú no puedes pretender Hacer según qué cosas Y esperar que el otro No emita ninguna respuesta Es que eso es lo que no se puede Yo de Yolanda Díaz Lo único que estoy esperando Es que decía dar el paso Y nos haga una demostración práctica De cómo lo reclama Desde la Franja de Gaza Que simplemente por poner un ejemplo A los homosexuales En Israel Les hacen todo tipo de fiestas De hecho es uno de los sitios estrella De las fiestas homosexuales En la Franja de Gaza Jamás los sube a las azoteas Los tira desde las azoteas Y una vez que ha comprobado Que están bien muertos Los ata con cadenas a un coche Y los arrastra por las calles Entonces lo digo Como mensaje patrocinado Para que Yolanda Díaz Que evidentemente tiene La misma información que yo La pequeña diferencia Es que ella decide mentir Es una sectaria de tomo y lomo Vamos con la siguiente Quinta Bueno pues por seguir Con el tema de internacional Tenemos el tema de Argentina Que tampoco se ha cerrado Esa crisis Y que a mí me gustaría Insistir en una cosa Es verdad que esto Ahora ya parece Como que ha quedado En bueno Fue una subida de tono De uno y de otro Y no va a haber consecuencias Pues desgraciadamente Sí las va a haber Y esto es importante Subrayarlo Porque estamos hablando De un país En el que tenemos Muchos intereses Y es verdad que Argentina La embajada de Argentina Tiene muchos trabajadores Y por lo tanto Lo que es el trabajo De día a día Es verdad que va a seguir funcionando Porque para eso existe Una red importante De trabajadores Que hacen su trabajo Y demás Pero hay dos cosas Que no podemos olvidar Por un lado Que si hay temas de calado Las negociaciones No se hacen Con un segundo O un tercero De a bordo Se hacen con el embajador Si el embajador no está No hay negociación posible Con lo cual Ojo a este tema Y luego número dos El gobierno No ha llamado a consultas A la embajadora Lo que ha hecho es retirarla Es decir Ahora mismo No tenemos embajador En Argentina No es que no esté en Argentina Es que no hay embajador En Argentina Esto que significa Que cuando el gobierno Pase en las elecciones europeas Y quiera Volver a retomar la normalidad Tiene que nombrar A otro embajador De cero De cero Para nombrar embajador La diplomacia es así Tú tienes que solicitar Un placer Al país de destino En este caso Argentina Es decir Le ha entregado a mi ley Todo el poder Porque mi ley recibirá A ver a quién me mandan Bueno me gusta No me gusta Y ya decido yo Si nombramos embajador O no nombramos embajador Con lo cual El que se va a tener Que bajar los pantalones Por decirlo coloquialmente Va a ser España Y esto bueno Pues como digo Tiene una repercusión Y todo por unas elecciones europeas Aquí el problema Que ya veremos Donde acaba Es que había algunos Concursos Que todavía no estaban Convocados oficialmente Pero estaban ya En fase de negociación Por ejemplo Un gasoducto Entre Argentina Efectivamente Y Brasil Donde había alguna empresa española Que ya había mostrado su interés Y de hecho ya estaba teniendo contactos Con lo cual Esperemos que A Oscar Puente Lo deje escondido Por ahí en algún sitio Y que él retome esto Con un poco de celeridad Y un poco de sentido común Porque si no Vamos a perder negocios De los muy muy importantes A eso me refería Con que Esa tipo de negociaciones Son las que no se pueden hacer Con un segundo O un tercero de a bordo Hasta que no nombremos embajador Ese tipo de negociaciones O no se hacen O bueno Directamente No es una negociación Es al final El que decide Es la otra parte Yo no tengo capacidad De incidir en ello Bueno es que fíjate Por ejemplo Los gasoductos Porque son de gas Pero vamos Las infraestructuras Que se hacen de este estilo Ya sean de petróleo Ya sean incluso De transporte de agua Ya sean tal Normalmente son infraestructuras En las que acabas llegando A algún tipo de acuerdo Compartido con la empresa Las que nosotros tenemos Con Marruecos Tienen una gestión compartida Aunque tengan la última palabra En unos tramos ellos Y demás Si tú vas a obras De infraestructura muy potentes Es normal Que la empresa española Tuviese que tener algún peso La empresa Que no quiero desvelar el nombre Pero yo creo que la tiene Todo el mundo en mente Es una de las que ha recibido Ya el intento Por parte del gobierno De colarle Determinados consejeros Entonces claro Como estemos así Perderemos todos los contratos Obviamente Pues sí efectivamente Por eso yo digo Que este es un frente Importante No más allá De que la gente crea Que esto se va a quedar En bueno pues Yo te he dicho esto Tienes que hacer lo otro Y ya está Esto tiene sus repercusiones Venga sexto punto de fisura Sí sexto pues Sexto que casi se puede Dividir en tres yo diría Porque te iba a decir El caso Begoña Gómez Pero es que del caso Begoña Gómez No sale más Porque por un lado está El tema Coldo Que no hay que olvidarlo Que todo el caso Coldo En general O caso PSOE Puede derivar en problemas Para el Partido Socialista Con especial atención A lo que pueda suceder En la parte de Baleares Y en la parte de Canarias Con dos personas Que tienen ahora mismo Cargos muy importantes Estamos hablando de Francina Armegol Presidenta del Congreso De los Diputados Y de Ángel Víctor Torres Ministro en estos momentos Del gobierno de Pedro Sánchez Pero bueno Eso por un lado Por otro lado La parte más importante Y la que lógicamente Inquieta más Al gobierno Es el caso Begoña Gómez Veremos a ver Esta semana Qué movimientos hay Al respecto Pero es verdad Que el otro día Ya nos contaba Pues Miguel Ángel Pérez Varias cosas Que son significativas En primer lugar Que el juez Había solicitado Un DNI Legible A Begoña Gómez Que bueno Los DNI Digo yo Que se solicitan Para llamar a declarar Si no No se me ocurre A priori Otra casuística O para entrar en la discoteca O efectivamente O para llamarte a declarar Sí Y luego por otro lado Opciona creo que no es Y luego por otro lado Me parece muy significativo Lo que decía el juez El que haya tenido Que solicitar un informe Para que se evalúe La actitud de la fiscalía Con el fiscal Todos los días En el juzgado Preguntando Oye cómo va esto Que vayas a hacer Yo creo que eso Es muy significativo Por eso digo Que también aquí Hay otra vertiente Que es la actuación De la fiscalía En general En los casos Que afectan al gobierno Esto es indecente El que haya un fiscal Presionando constantemente Para saber Qué va a pasar Con lo mío En el caso Begoña Gómez Un caso Que es escandaloso Se mire por donde se mire Al final Toda la gente Que ha ayudado A la mujer del presidente Ha obtenido algún tipo De beneficio Puede ser casualidad Puede ser lo que sea Empezando por Sánchez Sí Pero desde luego Que hombre Muy normal no es En un gobierno democrático En un estado democrático Estamos hablando De que Globalia ayuda A la mujer de Sánchez Y obtiene un rescate Multimillonario Barrabés ayuda A la mujer de Sánchez Y obtiene Jugosas subvenciones públicas Los países africanos Negocian con ella Su colaboración Y obtienen Un programa Foco África Donde les llueve dinero Por todos los lados La Organización Mundial del Turismo Ayuda a Begoña Gómez Y obtiene una sede Por 75 años Y no solo 75 años Es que le hemos pagado Hasta la reforma previa De casi 25 millones de euros Y José María Torres Un empresario Que ayuda A Begoña Gómez Pues la acaban haciendo Presidente De una patronal A la que se mete Con calzador En el diálogo social Incluso aunque no tenga La representatividad Que se exige Bueno pues Es lo que yo digo Que podemos hablar De si hay delito Si no hay delito Ya no si hay delito No hay delito Sino si hay indicios Suficientes para demostrar Que hay delito O no lo hay Pero independientemente De eso Esto en un cualquier Estado democrático Es un escándalo A ver Te digo una cosa Sandra O sea Indicios delictivos Hay por todas partes De lo que estamos hablando aquí Es de si En una democracia Que es medianamente joven Como la española Con una justicia Bajo permanente amenaza Del ejecutivo En medio de un asalto Al poder judicial Donde estás amenazando A todos los magistrados Con a que te bajo Y por lo tanto Cobras menos A que te echo De los puestos importantes A que no te asciendo Si los tribunales Van a tener las narices De ir a por Pedro Sánchez Y Begoña Gómez Con todos los indicios que hay O sea Lo digo Vamos a explicarlo claramente Porque ya La historia está famosa Que yo voy De televisión en televisión Y dicen Es que yo no veo claros Los indicios Pues cómprate unas gafas Pero vamos Las más baratas de Amazon Hijo Porque es que de verdad Que es que se ven a la legua El problema no es si se ven Estamos en un duelo de fuerzas Estamos en un pulso A ver si se asusta Lo suficiente Desde el ejecutivo Al judicial Y no se atreve A ir a por una pareja presidencial Esta es la historia Esta es la historia Por eso La carta del hombre enamorado Por eso las presiones Por eso las comisiones parlamentarias Por eso el marcado de jueces En el parlamento Por eso las amenazas directas Por eso el voy a ir a por vosotros Prensa y jueces Por eso Aquí no estamos hablando De justicia No estamos hablando De código penal No estamos hablando De jurisprudencia Estamos hablando De un duelo de fuerzas Entre una entidad Que se ha convertido En una entidad macarra Y que va amenazando A Diestro y Sinistro Que es el ejecutivo De Pedro Sánchez Y el resto de entidades Intentando hacer el trabajo Que tenemos encomendado Y el problema es que Pedro Sánchez O el problema O bueno Para mí no lo es Sino todo lo contrario Es que Pedro Sánchez No las tiene todas consigo Y el mejor ejemplo De que no las tiene todas consigo Es que mande a su fiscal Día sí Día también Al juzgado A preguntar Cómo va el caso Begoña A ver que me has sorprendido Porque me has metido el sexto Que yo pensaba Que estabas dejando a Begoña Como la guinda Para el séptimo Pero claro Además en Begoña Es que hemos metido Atención eh Armengol Ángel Víctor Torres Ábalos Coldo Globalia Barrabés Marruecos Y Comprimes Begoña Es el 7 en 1 ¿Cuál es el séptimo? Bueno tenemos el caso Pegasus Que tenemos que estar Muy pendientes del tema Pegasus Que también es el caso Begoña Posiblemente Bueno claro Que también es O puede ser el caso Begoña Porque seguimos sin saber Que había en esos teléfonos móviles Pero claro Si afecta la intimidad del presidente Como dice la ministra de defensa Pues no sé Podemos pensar muchas cosas Y muchas relacionadas Con el caso Begoña No lo sé Pero está claro Que este es un tema También muy delicado Y que enlaza también Con otros de los que hemos comentado Anteriormente Como el tema de Israel Porque ya lo hemos dicho En alguna ocasión Con todo el tema de Palestina Se está enfadando mucho a Israel Y ojo Lo que puede hacer Israel Con esa información Hay que recordar Que el software de Pegasus Es israelí Que por tanto Cualquier investigación Tiene que ver con Israel Israel a España No le ha respondido Al gobierno español Cuando en su día Pidió información Para investigar Ese espionaje Pero ojo Porque ahora Hay más actores Metidos en el medio De todo esto La última vía Ha llegado a través de Francia Y bueno Pues puede ser Que yo a ti No te dé la información Pero que sí Que se la dé a Francia Bueno en fin No lo sé Pero ese es un tema Que creo que también Preocupa y mucho Al gobierno Y particularmente A Pedro Sánchez Y por eso digo Que es que Son muchísimos Los frentes Que tiene abierto A los que también Habría que sumar La debilidad en la calle Porque más allá De que podamos decir Que el fin de semana La manifestación Organizada por el Partido Popular Fue muy numerosa Menos numerosa O súper numerosa Lo que está claro Es que el poder de convocatoria Fue mucho mayor Que el que tuvo Pedro Sánchez Enferrar Tras sus cinco días De reflexión Te digo una cosa Sandra Yo estuve allí Y yo esperaba Con la fecha Con el calor Con que estás metido En una rampa electoral Con lo cual huele A meeting político Y eso hay gente Que dice Oye yo comparto tu mensaje Pero no voy a estar En un meeting político Yo pensaba que iba a haber Mucha menos gente Y estábamos apretados De narices Pero vamos Como piejos en costura Oye de todas formas Fíjate Que no hemos mencionado Titos Berni No hemos mencionado Las ramificaciones Que siguen saliendo Del caso Eres En el cual María Jesús Montero Se ha negado A exigir La devolución Del dinero Que nos han robado No hemos mencionado La situación económica Que se ha disparado Tres puntos La tasa de pobreza severa O sea Y cualquiera De los casos Que has mencionado De los siete más Porque en el de Begoña Gómez Van siete Directamente Cualquiera Hubiese provocado La caída De un gobierno Que no fuese este Esa es la clave Esa es la clave Eso es lo que Deberíamos replantearnos Todos Porque al final Parece que las decisiones Están en manos De los tribunales O están en manos De otros Al final Todos somos votantes Nuestro poder Está precisamente En el voto Y lo que tenemos Que plantearnos Es eso Si esto Debe permitirse En un estado democrático En un estado de derecho Que por otro lado Este gobierno Lo está dinamitando Por todas partes Y bueno Pues tenemos Unas elecciones A la vuelta de la esquina En la que todo el mundo Puede hacer Su particular reflexión Y actuar en consecuencia Sandra Buenísima enumeración Lo vamos a dejar aquí Yo te diré Que yo apostaría Porque seis más siete Es decir Begoña más Pegasus Es lo que se lleva Por delante a este señor Pues lo veremos Lo veremos Y espero que no Vamos a tardar Sandra Un beso fuerte Hasta la próxima semana Hasta la próxima